¡Hola banda! ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas tardes! Bueno, ya estamos en septiembre y septiembre ¡Fiestas patrias! Y aquí en México nos pintamos solos para todo esto Así es que, brothers, vamos a hablar de nuestras fiestas patrias Acuérdense, hay que hacer valer ese sacrificio que hicieron nuestros héroes Que nos dieron independencia, aunque suena cliché, ¿no? Nos dieron libertad de independencia, pero es cierto El sacrificio que hicieron en ofrendar su vida por el beneficio de todos los que ahora vivimos En nuestro país, pues tiene que ser reconocido, no nada más de los héroes más mencionados También por aquellos que no son tan reconocidos Y para esto, bueno, pues le pedí ahí a algunos amigos que nos manden algunos videos Del lugar donde ellos radican, ya me los mandaron Vamos a subirlos, no son muchos, son muchos Algunos no les dio tiempo, algunos se les pasó Pero bueno, la idea es que cuando menos colaboraron Tuvieron la intención Y bueno, aquí nos vamos a poner unos pequeños fragmentos de lo que ellos mismos grabaron Fíjense que nuestra historia está llena de muchas, muchas cosas Muchas cualidades medio románticas Yo sé que me van a colgar por ahí, pero bueno La realidad es que efectivamente la historia, como en todos los países Tiene esa historia romántica para, pues, exaltar los valores patrios Y pues, darle a los residentes de cada nación, pues, algo de que sentirse orgullosos Específicamente vamos a hablar ahorita de lo que es En esta pequeña seccióncita así rápida histórica De los niños héroes, pues, normalmente niños, pues, no eran, ¿verdad? Héroes, pues, sí Bueno, imagínense, pues, el 1847 13 de septiembre El general Scott a las faldas del cerro de Chapultepec Lanza el ataque Y los soldados regulares que estaban ahí Con los cadetes del colegio militar Pues, ¿qué hacen? Defienden Defienden ahí el castillo Menos de unas cuantas horas Abaten ahí a los defensores La mayoría son, pues, hechos prisioneros Y surge esa bonita historia, ¿no? Que el presidente Miguel Alemán Les manda a construir el hemiciclo Ahí de los niños héroes O el monumento de los niños héroes Y, según hay unas excavaciones hechas Se encuentran algunos vestigios de restos humanos Y, pues, los ponen como si que fueran los niños héroes De esta gesta heroica Pues, la realidad es que Hijo de Yo sé que algunos no van a coincidir y otros sí Pero, pues, eso es la verdad, ¿no? No se comprobó No se hicieron pruebas No nada No hay nada que Yo diga que realmente sí Eran los restos de estos Seis cadetes Niños, vuelvo a repetir No eran Hermanos, muy buenos días Les hablan a Yitlaye Desde aquí, desde la Plaza de Armas De Playa del Carmen Quintana Roo Hoy en el aniversario De la gesta heroica De los niños de Chapultepec Saludándolos Con un gran abrazo fraternal Nuestra bandera Ondeando ahí al fondo Es para mí un orgullo Ser mexicano Haber nacido en esta tierra Llena de prodigios Llena de naturaleza De abundancia Les mando un gran saludo fraternal Espero que se encuentren muy bien Y nos veamos reunidos pronto Si la próxima La pena Está asegurado Llá La 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 De hecho, mucha gente olvida Que Miramón, sí, aquí es Miramón El que fue fusilado con Maximiliano Él sí fue uno de los cadetes que estaban en el colegio militar Él fue defensor de nuestra patria Él fue sobreviviente de esa batalla que se libró en el casillo de Chapultepec Y que posteriormente tuvo un papel importante en la historia de nuestro país Aunque bueno, pues fue para sus ideologías y sus ideales de patria Pues él, pues combinó con Maximiliano para ayudarlo Por cuestiones políticas, pues sus hechos históricos Su valentía y todo lo que fue su vida Pues fue sacada de la historia Y pues ahora se le recuerda como uno de esos traidores, ¿no? Pero por qué no recordar también, por ejemplo, a Porfirio Díaz A ver Sí, yo sé que Porfirio Díaz ya fue posterior a la independencia Y que las fiestas patrias están completamente diferentes Pero estamos hablando del mes patrio El mes patrio no nada más es la pura independencia Hago muchos hechos Muchos ¿Qué sucedieron en septiembre? Vamos a verlo así medio me acuerdo cronológicamente Empezamos con el... en septiembre Con la reunión que tuvieron allí en Querétaro La José Fortis de Domínguez Y que manda avisar de... al cura Hidalgo El 11 de septiembre Que pues ya los cacharon, ¿no? El cura Hidalgo va a la Iglesia de Dolores Toma el estandarte de la Virgen Y da el famoso grito de independencia Donde arenga a todos los paisanos A levantarse en armas contra los gachopines Y es más gobierno Eso deberíamos de hacer hoy, ¿verdad? Pero bueno Después El mismo septiembre Un día 21 de septiembre Pero de 1821 En Córdoba Agustín de Iturbide Y Juan O'Donohú Que era el virrey en ese entonces Aquí en México O representante del rey Aquí en nuestro país Allá en Córdoba Firman pues El tratado de independencia Y por fin Después de 11 años Nos hacemos una nación independiente 27 de septiembre De 1821 Llega El ejército trigarante Y obviamente al frente venía Agustín de Iturbide Entra a la Ciudad de México Y proclaman Ahí la independencia De nuestro país Que ya se había firmado Antes en Córdoba Bueno Ese mismo día Pues es el cumpleaños De Agustín de Iturbide O sea Casualmente No quiso celebrar Su cumpleaños Proclamando la independencia De México Pero bueno Es la parte histórica Sus motivos tendrá Para haber Dado nuestro país Su fecha de nacimiento Como la fecha De nacimiento De una nación Pero bueno ¿Qué pasa también? Bueno pues que En Mismo septiembre Pero años después Pues ahí Están Las revueltas Para ver Quién se quedó Con el poder Ya saben Empiezan esas Peleas Por el poder Que casualmente Se siguen dando La misma temática Solamente que ahora Se llaman partidos políticos Antes se llamaban Logias mazónicas Y era entre Las logias mazónicas De York O de los yorkinos Y las de los Ritos De rito escocés Antiguo de aceptado ¿Qué es lo que querían De los yorkinos? Bueno pues ellos Eran los liberales Los que querían Tener una patria Independiente Los conservadores Que eran los de rito escocés Pues ellos querían Tener una patria De la cual Todavía los españoles Tenían que ver O tuvieran que ver Con el gobierno Bueno pues finalmente Fueron sucediendo De uno Del otro lado Vicente Guerrero Por si no sabían Era un mazón De rito yorkino Y pues Vicente Guerrero Se convirtió En el primer presidente Tato curioso Aunque Vicente Guerrero Y Agustín Iturbide En el famoso abrazo De Acatempan Unen fuerzas E Iturbide Se pasa Al bando De los insurgentes Si no sabían ustedes Cuando se nombra Emperador O se autoproclama Emperador Iturbide Vicente Guerrero Le da la espalda Y se voltea Porque no queremos Una monarquía Queremos una república Y pelea Ahora en contra De Iturbide Realmente Iturbide Nunca le pudo ganar A Guerrero Por eso es que Se unió A él En la causa De la independencia De la insurgencia Y bueno Finalmente pues Abdica Al emperador Iturbide Se vienen Unas selecciones Y en las primeras Selecciones Para elegir A un presidente En México Pierde Vicente Guerrero Contra Pedraza Y que hace Vicente Guerrero Pues ahora si que Funda la escuela Pegionista Hace revueltas Dice que Estuvieron amañadas Las elecciones Y impugna Y hace bla 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 Un montón de cosas Y finalmente Vicente Guerrero En nombrado 1829 Como El primer presidente De México Pero Además Banda Si sabían que Este Vicente Guerrero Era de Era descendiente De Afro Mexicanos Es decir Así como Barack Obama También era morenón Era negrito Con todo respeto No quiero sonar Así Racista Pero bueno No es el caso Era moreno Era mulatón Por eso era chino Era regordete Nada que ver Con las pinturas Que nos muestran Allí En los libros De texto histórico No, no, no Pues Imagínense Una persona De la costa Chica de Guerrero Como es Pues así Muyatos Muyatos Güeros Y ojos rubios Digo ojos verdes Y pelos rubios Pues no verdad Y menos Siendo descendientes De africanos Entonces Esto Por eso es que Le costó Mucho Mucho trabajo A Vicente Guerrero Pues Ser presidente Tanto que Su mandato Duró unos cuantos meses De abril A noviembre De 1829 Todo esto Obviamente Pasó Este En estas Fechas Que celebramos Por qué Tomamos A septiembre Como mes Patrio Bueno Pues porque Es La independencia De nuestro país Nada más Por eso Y por la coincidencia De que muchas cosas Sucedieron también En este mes Soy México Y que también parte De nuestra tradición Es la comida Es la bebida Es la música O sea Son México es una Amalgama Muy importante De muchas cosas Lo que nos hace Ser mexicanos Que es lo que Tú Como mexicano Tienes En tu casa Te identificas Como oriundo De Puebla De Guadalajara De Quintanarrón No sé De qué Que es lo que te hace A ti sentir En estas fiestas patrias Como parte De esta gran nación A ver ¿Qué? Coméntalo Déjame tus comentarios Ahí Por favor Y pues Posteriormente Si tienes Esa inquietud Manda tus saludos Manda un breve video Lo subimos aquí Al canal Y pues Que viva México Vivamos nuestras Fiestas patrias Y chavos Muchas gracias Gracias por acompañarme Una vez más Por favor Suscríbanse No se desolvide Suscríbanse Estamos aquí Esperando Sus visitas Compartan el video Y una vez más Feliz fiestas patrias Y como siempre Ya saben Pórtense mal Cuídense bien Y nieguen todo Ahí nos vemos Chavos Hasta la vista Adiós Bye Bye Gracias por ver el video.